La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avisa al ministro de Inclusión Social y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Las pensiones subirán este año 16.000 millones, provocando un aumento de la partida presupuestaria destinado a pagar las pensiones. Y es que esta cifra supera ya en 16 veces el presupuesto destinado al Ministerio de Defensa.